Para la hija de Andalana, que estoy en Miami, como me va a la otra. ¡Gato Chávez! ¡Para que se acabe el chiste! ¡Criata, vamos de novia! ¡Como Miami no aguanto nada! ¿Y a ti qué te pasa? Nada, mamita, que tengo un hambre ahí. Es un hambre que no voy a traer montado un muro, para que te sepas. Y lo único que tengo es un dolarito, nada más, hasta el viernes que corre. Pues mira, que yo no te puedo fiar nada, porque mi jefe me regañó, y la semana pasada, por culpa de ustedes, me regañó, viejo. Ah, mamita, no importa, si yo en Cuba me metía semanas enteras, sin comer nada, y no me morir, por aquí, por pasarme un día y nada más, sin que me caiga nada sólido en mi humilde estómago, no me voy a morir. Mira, más, dame una loto ahí, anda. Que si no tienes dinero, ¿y vas a jugar? Oye, mamita, yo tengo más esperanza que hambre, para que tú sepas. Y si en Cuba juega a la bolita, cara escondido, aquí queja la cara, ¿cómo no voy a jugar? Bueno. ¿Y los demás dónde están? No haces más, me andan por ahí, cuando lleguen, dicen que me espero hoy, te vengo para acá. Está bien. Oye, no, si tú viste el hierro ese que está parqueado allá afuera, men, ¿quién será el Mercedes ese, bro? Total, men, ¿para qué tú quieres saber de quién es? Si nosotros no alcanzamos esa categoría, bro. Tú tranquilo, men, tú tranquilo, deja que yo sea famoso, para que tú veas, que mi princesa no va a tener que estar aquí en la fonda esta. Ay, sí, como te creo, es que todos los hombres dicen lo mismo. Hermito, muy buenas tardes. ¿Patato? Eh, más respeto, nada de patato, eh. Mr. Potero, que mi vida ha cambiado mucho, ¿eh? Gracias a ti, mi hermano. ¿Sí? Gracias a ti. ¿Qué yo hice? Le debe haber dado a un beso y lo debe haber desencantado por completo. Oye, ¿qué te pasa? Pa, 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 trato, mi hermano, ¿qué es que tú hiciste? Dime la verdad, ¿dónde tú metiste el guante, te metiste para las drogas? Mi hermano, no hace falta hacer eso, te vas a desgraciar, brother. Se puede vivir decentemente y tener lo mismo, mi hermano. ¿Qué es que, gente de qué? ¿Tú no ves que como nosotros trabajamos y mira lo que ganamos, chicos? Ya, pero, ¿qué sé yo? Oye, un momentico. Yo ni estoy metido en drogas, ni estoy metido en vendiendo, robando, ni nada de eso. Yo no estoy metido en una leal. Yo lo que me gané fue la lotería con el billete que me vendiste de él, mami. ¿Qué? Pues me das mi mitad porque yo fui la que te la vendí. Arriba, deme mi parte. Oye, mamita, hazme el favor, que aquí los socios somos nosotros. Es hora de que inviertas tu dinero. Eres mi representante, tírame pa' la fama, compadre. Eh, 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 un momento. Parece mentira, parece mentira que me estén haciendo eso con el dinero de un amigo. De nuestro querido amigo, Patato. Perdón, mi despoteo. Patato, tienes que ser legal. Mira, tú sabes que si yo no hubiese estado aquí, ustedes ninguno hubiese venido a almorzar aquí. Por lo tanto, por mí te ganaste la loto. Eh, papito. Eh, mamita, digo, take it easy, brother. ¿Cómo es que se dice eso en español, brother? Eh, hermano, hermano, hermano. Ah, no, se me está olvidando de español. Un momento, hermano. Ya sé lo que voy a hacer. Ringo, a ti te voy a lanzar a la fama. Y a ti, pollo, te voy a nombrar nuestro publicista. Ay, yo lo sabía que no soy mi Ringo Bello. Yo soy la primera dama. Óyeme, por favor, dale para allá que se nos cae el negocio. Sí, verdad. Ven, mi corazón. Ay, ay, papapá, papapá, papató. Uh, 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 uh. Eh, 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 eh. Esto sí es el sueño americano. Patató, patató. Patató, patató. El billete de patató. Patató. Patató, 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 ¿qué te pasa? Patató, si te di una sirimba. Que te despiertes, chico. Que te despiertes, que te despiertes. ¡Despiéntete! Dios. Dios. ¿Qué pasó? Me ha desgraciado la vida, ¿sí? ¿Yo? Me ha desgraciado. Oye, compadre, acabas de bajarte la base y todavía estás alucinando. Dale, que se acaba la hora del lonche, viejo. ¿Qué pasó? Es que él me dijo que lo despertara y yo lo vi ahí tan cansado. Ay, estaba soñando, Fede, que era un rico que había lanzado la fama fuera nuestro policista. Y su llamenita era todavía lobo, Tony. Mira, acaba de pedir lo que vas a comer, que si llegas tarde te vas a meter en candela. Y despierta. Santa Bárbara bendita, qué buena está, men. Cualquier día me desgracio. A Fede, yo lo que cualquier día de esto, la digo. No, yo lo que cualquier día me voy pa Cuba, brother. Los sueños, sueños son, brother. Esto te llama, esto te llama. Esto te llama. Yo lo que encuentro. Un saludo. Bye-bye. Chau. Hashtene a packs de pus. ¿No? No, tú es un poco más la foto a la semana. ¡Gracias!